Tenemos una tremenda invitada el día de hoy, mi querida. Tenemos una gran invitada, ganadora de un reality show. Pero no es el reality show que usted cree. Es ganadora de nada más ni nada menos que Project Runaway Latinoamérica. Es una diseñadora joven, emergente. Ha vestido a las más grandes celebridades de nuestro país. Es jovencita, una cámara chica realmente. Está con nosotros Karin Co. Aquí es Mujeres Pérez. Bravísimo. Oye, mira cómo... Oye, pero nada anda, fue nada. Moisés. ¿Cómo se pasa? Mira cómo la roja. ¿Qué te imagináis un momento tan sublime? Muchas gracias, chiquita. Bienvenidas Mujeres Primero, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué te pareció esta reseña? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, gracias, gracias! Oye, a propósito del diseño, de haber vestido a grandes celebridades de, por ejemplo, Canola de Mora en el Festival de Viña del Mar, ¿qué se siente trabajar con estas mujeres tan estupendas y tan reconocidas? ¿Son complicadas? Es difícil, son cuáticas. No, 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 no. Bueno, por lo menos cuando traje con Carola fue increíble. Carola, tenemos un gusto muy parecido, hablamos el mismo idioma, ella ha sido modelo... El lenguaje de la moda. Ah, el lenguaje de la moda, exacto. Entonces, se hace más fácil. Sí. Yo creo que nunca me ha tocado vestir a alguien que ha sido complicado. Si llegan a mí, es porque tenemos un estilo parecido de diseño. Y cuando llegan a ti, ¿es atravesado algún filtro? Como para que te llegue la gente que tú quieres vestir, que sea como símbolo del amor y del glamour y chicas honderas de la tele, ¿o no? No, la verdad es que se da todo súper como llevadero. Dime cualquier cosa. De nuevo. ¿A quién te gustaría vestir? Eso, ¿a quién te gustaría vestir, Karen? No he vestido y me encantaría vestir a la Diana Boloco. Mira, ¿por qué? ¿Qué tiene Diana Boloco que te gustaría vestir? Porque es guapísima, es regia, proyecta energía, proyecta simpatía. Y, pucha, qué ganas de vestir a gente así que es fácil. No me lo imagino completado. Tiene una percha espectacular, ¿verdad? Ayer estuvo cumpleaños de Diana Boloco, ¿eh? ¿En serio? Sí, ayer estuvo cumpleaños de Diana Boloco. Felicidades de Diana Boloco. ¿Y te ha pasado de repente que alguien que no es como de tu línea, que te desperfila, te diga, ay, Karim, quiero que me hagas un vestido urgente, por favor, y voy a decir que es tuyo, préstamelo, que sé yo, por canje o algo así. ¿Qué te ha hecho? No, gracias. No, no, la verdad que no. La gente que llega a mí es porque hablamos el mismo idioma. Y se lo merece. Y porque quiere vestirse con un vestido mío y yo feliz. Ya, pero y si te llegara ese caso, alguien de un perfil... Que no hable tu idioma, para ponerlo en charla de mí. No, que no hable tu idioma en términos ni televisivo, ni de vestuario, ni de onda, y quiera vestirse contigo y quiera nombrarte, como este vestido es de Karim Kó. Claro, y como pareció el de la cara o la demora, entonces yo también lo quiero usar. ¿Y lo haría? La verdad es que el tema de préstamo y eso, no, no lo prestaría porque no, yo no voy mucho, no estoy muy de acuerdo con el tema del préstamo que después yo te... No, no, si querías usar un vestido mío, cómpralo. Porque todos vivimos de esto también, yo no vivo de las revistas ni de... No. Pero si me lo compras, pucha... Si te lo compras, sí, pero si te lo pides, así como, oye ya, Karim, rájate con un vestido. Préstamelo por, porque no tengo que ponerme. Pero de alguna manera te desperfila también, porque hay una cierta línea. O lenguaje, idioma, como decían conmigo, Karim, que es como lo que tú quieres apuntar. Si realmente una chica más de escándalo, más exótica, por lo tanto, exuberante. Claro, amor, luminosa. No, porque no es tanto mi estilo. Ah, claro, no es tu lenguaje, hablando de idioma, ¿no? Oye, yo quiero saber, claro, tu idioma, yo quiero saber por qué en términos de moda los diseñadores, los asesores vestuarios siempre buscan, como que cuando te visten o te asesoran siempre dicen, bueno, con esto te vas a ver más flaca, con esto te vas a ver más alta, con esto te vas a ver con más cintura. ¿Por qué siempre se busca vestir a la gente para que se vea más alta de lo que es, más flaca de lo que es, con más cintura de la que realmente tiene? ¿Por qué? Leonardo da Vinci ya lo dijo. Y, no, yo creo que la mujer quiere, la moda es aspiracional totalmente. Uno cuando se viste, quieres lucirte, quieres estar más alta de lo que en verdad eres, quieres destacar más de lo que más eres. Por eso buscáis a diseñadores que te ayuden con esa postura. Uno como diseñador, yo siempre les digo a mis clientas, yo te estoy ayudando no solamente en el vestuario y en que te veas increíble, sino que te asesoro también en todo lo que es make-up, pelo, estilismo, porque nosotros hablamos todo ese lenguaje, exacto. Si mi clienta se pone un vestido mío con un peinado que no va y te caga el diseño. Sí, claro que sí. Pero, por ejemplo, alguien que tenga asumido... Está tu nombre ahí delante. Exacto. Alguien que tenga como asumido su estatura. ¿Sabes qué? Soy chica, me veo 1,60 y esto es lo que mido y no voy a ser más alta. Oye, qué buen porte. Y esto es lo que peso y estoy asumida y estas son mis canas y estas son mis pechugas grandes. Y no quiere verse como no es. Igual el asesoramiento, la asesoría va por ese camino. Yo creo que toda mujer se quiere ver flaca, se quiere ver alta y se quiere ver regia. ¿En serio? Es cuando uno se maquilla. Si tenés unas ojeras, te querés tapar la ojera y el make-up te ayuda para tapar todas esas cosas. El vestuario es lo mismo. Hay ciertos cortes, ciertos movimientos en tela. Que le quedan mejor a uno y no a otro. Exacto. Y tú, en el fondo, haces como un estudio psicológico también de la persona. Exacto. Y también es súper importante, yo siempre he dicho, mi pega, sobre todo con las novias, uno es un poco como un mini psicólogo. Porque la UI, que esté tranquila, que se sienta segura, es un día tan especial, que tiene mil cosas encima, que más encima todo lo que es el vestuario es súper importante, sobre todo en la novia, que rico poder aportar esa seguridad y que el tema ítem vestido esté solucionado y que se reconstruyan relaciones humanas, de pareja, etcétera, por ejemplo. Y el esposo queda feliz con la nueva mujer. Me llega hasta la abuela a mi casa. Mira, qué bueno. Oye, Karin Cot, ¿recuerdas este color? El Festival de Viña, algo parecido a esto. ¿Cómo olvidar? El Verde Esperanza. El Verde Esperanza, como dice Diego Torres. El vestido de la polémica, vamos a mostrar imágenes de ese vestido. Ah, no, no era el Verde Esperanza, era el otro vestido. Ese es de un muy amigo mío, de Juan Failén. Ah, el cuyo, el Verde. Te lo vamos a mostrar mientras tanto para que hablemos de esa polémica que ocurrió en el verano de este año. Sé lo que hiciste el verano pasado. Oye, mira, observa. Mientras tanto... Claro, porque inevitablemente cuando revisamos la prensa nos encontramos con esta... Ese no es bien pinche, ¿no? Este vestido que te dio notoriedad a través de la prensa porque se comentó mucho acerca de este problema que hubo en la interna. Y queremos que tú nos cuentes qué fue lo que pasó y cómo saliste.